El sábado 9 de septiembre será el último día del retiro de obispos en Roma, en el cual participa Monseñor Juan Miguel Castro, obispo de la diócesis de San Isidro de El General. A ese día le denominaron el encuentro con Pedro. Comenzarán muy temprano a las 7 y 15 de la mañana con la Santa Misa en la Basílica Papal de San Pedro en el Vaticano, y a las 9 de la mañana será la audiencia con el Papa Francisco. Este curso lo realizan todos los nuevos obispos del mundo. En el caso de Monseñor Iba Celo en el 2022, pero no se pudo y asiste en este 2023. Este se brinda en la Casa de los Legionarios de Cristo en Roma, donde hay una participación de 126 obispos de todo el mundo. Iniciaron el lunes y concluye el sábado con el encuentro con el Papa. 27 años consecutivos, fuera de estos años de pandemia, se han hecho todos aquí. En este momento estamos 126 obispos de todo el mundo. Las experiencias de compartir con obispos de otros lugares es una experiencia muy enriquecedora. Y más que todo, la intención del curso es iluminarnos, ayudarnos, para que podamos reflexionar sobre la misión del obispo, en los lugares donde nos encontramos, cuál es nuestra responsabilidad. Y recordarnos aspectos fundamentales que nunca debemos de olvidar. La verdad que ha estado muy hermoso en el primer día. Ya aquí estamos iniciando el segundo día. Ahora tenemos la misa. Entre los temas que tratan se encuentra el Ministerio del Obispo en el contexto del camino a la iglesia en el mundo, el gobierno pastoral de los obispos en una iglesia sinodal, el servicio al pueblo de Dios, la comunión católica con todas las iglesias y la identidad espiritual del obispo en una iglesia sinodal. Y la identidad espiritual del obispo en una iglesia sinodal.